En la séptima región de luna ayer y con estrellas enjuagas Ahí aprendí a caminar y fue cantar mi destino Le he dado vueltas al mundo llevando siempre conmigo recuerdos inolvidables que me grabé cuando niño Pueblo que me vio nacer aquí te llevo en el alma a veces lloro en silencio cuando recuerdo mi infancia yo sé muy bien que la vida como te portas te trata cantando cantando voy mi canción mientras mi vida se acaba y a ti mi pueblo querido te voy a dar serenata serenata hasta que acabe mi vida bajo esta luna de plaza pueblo 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 que me vio nacer aquí te llevo en el alma a veces lloro en silencio cuando recuerdo mi infancia yo sé muy bien que la vida como te portas te trata lloro lloro en silencio me vio nacer lloro en silencio CC por Antarctica Films Argentina